La ciencia de Dios mismo es el amor expresado inteligentemente. Mediante esos tres rayos básicos hay en cada rayo el aspecto causa y efecto. Por eso se denomina el primer rayo, el rayo de la voluntad, del propósito expresado como poder. El primer rayo, que está ahora en manifestación directa para producir el cambio del sexto al séptimo rayo, que es el que nos está produciendo esos cambios tan extremadamente críticos, esta crisis tan tremenda. O sea, toda esta crisis viene referida con una fórmula muy sencilla. 6 más 1 igual a 7. Eso nos da la clave de lo que está pasando en la humanidad. Bueno, pues este primer rayo, que se denomina el rayo destructor, es la voluntad expresado mediante el poder. El segundo rayo es el rayo del amor, causa, expresado como sabiduría. Y el tercer rayo es el rayo de la inteligencia, expresado como actividad. Este impulso que nos lleva a la actividad, que nos da ánimo, que infunde, que actúe la naturaleza animal, es el alma. Lo que pasa es que en la religión, en la sabiduría normal, se confunde el alma con el cuerpo astral. Porque lo que nos lleva a la actividad es el principio sensible, que el principio sensible es un principio esencial del alma. Pero ese principio sensible de sensibilidad del alma se expresa en nuestro cuerpo astral, que se denomina el cuerpo sensorio, de la sensibilidad, de las emociones. Es una octava inferior. Esa multiplicidad del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, entendiendo por cuerpo la entera personalidad, se refleja dentro de la misma personalidad, como mente, cuerpo astral y cuerpo físico. Hay una correlación, pues, entre el cuerpo astral, o cuerpo sensorio de las emociones, los sentimientos, los deseos, con el alma. Y esta conexión, entre el aspecto, el segundo aspecto de la alma, el plano búdico, estoy hablando de otra parte, y esta conexión astral-búdica es la que utilizan los místicos. Pero al no tener el poder estabilitante de la mente, da los altibajos de la experiencia mística, del éxtasis hasta la profunda depresión. Esta correlación de principio sensible es el que da el error que tienen las religiones, de que tienen que salvar el alma. Tienen que purificar el alma. Tengo el alma sucia. El alma, perfecta en su propio plano, es divina. Lo que hay que purificar es el cuerpo astral. Y el concepto de inmortalidad del alma, por cuanto en el momento en que morimos, el cuerpo astral sigue su curso, es erróneo. Porque el cuerpo astral forma parte de la apariencia, de la gran ilusión, es irreal. Por lo tanto, es perentorio. El cuerpo astral, en la segunda muerte, ya sabes que hay tres, en la segunda muerte, se elimina. Cuando aquí insistimos en el contacto con el alma, y que hemos de expresar la energía del alma, hemos de tener muy cuidado de que no hemos de expresar la energía del cuerpo astral, los deseos. Como insisto siempre, muchas veces, en diferenciar el amor divino, el amor del alma, el amor incondicional, con el amor sentimental. Cuando se nos dice que Dios es amor, no quiere decir que Dios esté enamorado. Hay que diferenciar entre el amor del corazón, el amor divino, y el amor de las entrañas, el amor astral. Porque la conciencia emocional está centrada en el pexo solar, en el amor entrañable. El amor entrañable, el amor de la personalidad, es un amor posesivo. Yo quiero un coche, yo quiero una casa, yo quiero a mi marido, yo quiero a mi mujer. Este amor posesivo, este amor astral, produce dolor, produce sufrimiento, produce los celos, produce esta actitud machista, de que cuando una mujer se separa de su marido, va al marido y la mata. Es el amor astral, es el amor posesivo, no es el amor divino. Hay que tener las ideas claras. Además, como no hay que confundir que cuando nosotros nos morimos, vamos al cielo, es decir, a los subplanos superiores, al plano astral, es decir, forma parte de la gran ilusión, de la gran mentira, del gran engaño, hay que distinguir lo que es el cielo de lo que es el reino de los cielos, que es la conciencia del alma. ¿Vais comprendiendo cómo está montado sin saber de qué están hablando? Y cuando hablan de que cuando una persona se muere, está fuera del cuerpo, está el cuerpo etérico, estos 21 gramos, que desaparecen el peso, es el cuerpo vital, el cuerpo etérico. También nos dice que el espíritu es el neuma, la vitalidad, está confundiendo el espíritu con el cuerpo etérico, al cuerpo vital. Que hay una relación, evidentemente, entre la energía de la vida canalizada a través de su trauma, de lo de la vida, y que va a parar al cuerpo etérico a través del pazo, evidentemente, es la energía de la vida, pero una cosa es la vida, el propósito, la monada, el espíritu, y la otra cosa es el cuerpo vital. En cambio, la filosofía le da el mismo nombre, neuma. Como al alma le da el nombre de psicos. La psicología viene de la ciencia del alma, pero no es ciencia del alma, es ciencia del cuerpo astral, de las emociones. Vais comprendiendo. Te quiero con toda el alma, es una incongruencia. Porque el querer es astral, y el alma es otra cosa. Me vas cumpliendo. Bueno, a ver dónde estábamos. Ah, sí, la relación definiendo el alma como el principio sensible. Esta sensibilidad caracteriza ya en los reinos subhumanos. La evolución de un pedazo de hierro es mediante el impacto y el calor. Un pedazo de hierro, por ejemplo, una herradura, y se le da, la denomina como que da suerte, es porque recibe el impacto del forjador y el calor de la fragua. aquella sustancia, aquella forma evoluciona su conciencia, porque también es una expresión de la vida. Una piedra tiene su conciencia, un átomo tiene un fragmento de la vida, una, un fragmento del alma, una, y su forma, su estructura, es una forma, es decir, una apariencia, o sea, nos dice la física agrática, que el átomo no existe, es energía, y si el átomo es energía, las moléculas son energía, la célula son energía, nuestro cuerpo es energía, todo es energía, forma, apariencia, que sirve para expresar la cualidad del amor, que es el propósito divino. ¿Vais cogiendo conceptos? ¿Vais explicando? Bueno, aquí supongo que bueno, pues esa sensibilidad de esta evolución que está en el plano físico incluye el plano astral en el reino vegetal, el plano ambiental en el reino animal, y luego esas unidades de vida van evolucionando su conciencia en forma de almas grupales para acelerar la evolución. Bueno, no me voy a meter con esto en las formas causales porque si no vamos a dejarlo. Eso quizá lo hablaremos cuando hablemos de la individualización, el paso de las almas del reino animal al reino humano. Pues bien, en el reino humano aparece la autoconciencia, la conciencia de uno mismo, el principio mental que nos permite decidir, el concepto de diferenciación del yo y el no yo. ¿Cómo vamos el tiempo? Bien. ¿Bien? Hay un punto importante que es el aspecto dual de la conciencia. Tenemos aquí un yo, un alma en encarnación. Este yo se interrelaciona con otros yoes y desde un punto relativo este otro yo es diferenciado la autoconciencia nos da la diferenciación entre un yo y un otro yo. Y desde punto de vista este yo sería un tú, un él, un ella, etc. Pero este él, ella es otro yo y el primer yo sería otro él, otro ella. O sea, todo es relativo. Y de una forma amplia si a este le denominamos yo, a este le denominamos el no yo. el tú. ¿Cómo se interrelaciona? El principio de polaridad este es positivo. Entonces, este yo es consciente de otro yo mediante el principio de la sensibilidad. ¿Cómo es consciente este yo de algo genérico que es el no yo, el medio ambiente, etc.? Este yo tiene un cuerpo físico que tiene una parte del cuerpo físico que se denomina la parte sensoria, los sentidos. Este yo ve a este no yo como vosotros vosotras me estáis viendo a mí. ¿Por qué? Porque aquí hay unos ojos. Como pueden ver. Estos ojos tienen un nervio óptico, va al cerebro y el cerebro está conectado con el yo. Y así vosotros sois conscientes a través de la vista porque me estáis viendo a mí. Para vosotros yo soy un no yo. Para mí vosotros sois un yo. En este momento yo soy positivo. Y mediante la sensibilidad tenemos el aspecto negativo, el aspecto femerino. Pero la conciencia tiene otro aspecto. A este aspecto le denominamos la sensibilidad. El otro aspecto es la capacidad de respuesta. Dentro de un rato cuando me hagas preguntas yo seré negativo si yo soy vuestro no yo en este momento yo soy positivo yo seré negativo no seréis positivo. Es decir el alma actúa la otra parte de la conciencia actúa mueve el cerebro mueve unos sistemas nerviosos mueve unos músculos moverá las cuerdas vocales y me formará ver formará formularéis una pregunta yo la responderé primero la oiré por tanto yo seré negativo porque seréis positivos. Esta sensibilidad y esta capacidad de respuesta es algo inherente al alma. ¿Qué diferencia? Y esto lo tiene un animal como lo tenemos nosotros porque los ojos y los oídos y el ladrido del perro no tenemos tanto un animal que nosotros. ¿Qué es lo que no tiene un perro que tenemos nosotros? La autoconciencia. El principio mental un perro no decide sigue su instinto no es libre por mucho que que vuele por mitad de la selva el animal no es libre está ligado a su instinto expresa su nivel de conciencia mediante sus vehículos es comprendiendo lo que es la sensibilidad como una cualidad del alma el alma a nivel tiene un nivel de sensibilidad un nivel de respuesta porque no tiene autoconciencia vosotros vosotras en el momento que formuláis las preguntas decidís que preguntáis decidís por qué el animal no decide lo que decide el ser humano por qué esta autoconciencia porque decide entre el bien y el mal es decir expresar la cualidad divina del amor divino o expresar la cualidad humana del amor el amor egoísta porque todo es amor el egoísmo es amor amor a uno mismo por qué es erróneo el egoísmo porque el concepto de uno mismo del yo separado no corresponde en el plan divino llega un momento que debe identificar su conciencia con el no yo es decir amar al prójimo como uno mismo porque ese yo y ese yo es el mismo bueno supongo que hay más cosas aquí pero si prefiero dejarlo hasta así bueno vamos a dejarlo yo creo que hay bastante bastante hoy para reflexionar si queréis hacer alguna pregunta hay una pregunta en este proceso de evolución bueno de primer evolución para conseguir la conciencia se supone que se pasa por diferentes reinos hay un detalle que yo no acabo de comprender por qué en el reino animal se separan los mamíferos de las aves ahora mismo has comentado que que según qué tipo de conciencia se pasa por las aves de las aves o sea es como comentando por qué separan los mamíferos de las aves todo el mismo reina el objetivo es el mismo obtener autoconciencia sí pero por qué se separan a ver se separan las aves de los mamíferos porque ambos ambas almas entran en el reino humano en el reino humano estamos mezclados pero entonces los ángeles parece que pasan por el reino de las aves es que es un poco un poco tonto es que por esto los ángeles los dibujan con alas no lo acabo de decir a ver pregunta por qué a los ángeles les dibujan por alas y por qué a los ángeles les dibujan con forma humana si no tienen ni forma humana ni alas pues los dibujan con alas porque han pasado por el reino de las aves y los dibujan en forma humana porque han pasado por el reino humano pero los ángeles no tienen forma humana son unidades de energía a menos de que alcanzada la quinta iniciación decidan encarnar como maestros porque un maestro no es un ser humano ha pasado ya por el cuarto reino de la naturaleza es un ser divino si nosotros los vemos con forma humana es porque ellos han decidido tomar forma humana también hay el problema de decir por qué los maestros tienen forma humana masculina por qué han elegido la forma humana masculina pueden elegir la forma que quisieran la eligen ellos los maestros son los que están aquí con nosotros enseñándonos porque un maestro un iniciado de quinta iniciación no tiene por qué seguir en la humanidad sigue su camino fuera del esquema planetario algunos de ellos los que han elegido el sendero de servicio en la tierra toman cuerpo físico o no o que quiera y toman cuerpo físico masculino masculino pero rigorosamente hablando no forman parte del reino humano formado pero ya digo lo de las aves por qué ese grupo para ese proceso es que yo no acabo de no acabo no sé no lo dije que un alma un alma débica que tiene por qué le hice una paloma antes que un que un lagarto una ardilla por decir algo es que no lo acaba supongo que debe ser la cualidad de la conciencia no lo sé no sé esto es lo que nos dice el maestro yo tampoco lo sé pregúntaselo a un ser humano que forma parte de la evolución débica él sabrá por qué hace muchos millones de años encarnó en un pájaro en lugar de encarnar en una ardilla supongo que debe ser la cualidad vibratoria es que parece ser que el hecho de que vuelen son como más elevados no tocan el suelo tanto pero es que lo encuentro como el francés en el fondo es la conciencia lo que interesa a mí me sé cuando leía esto en el maestro de vida no realmente me sorprendió porque yo tenía la evolución débica como una evolución totalmente independiente pero habla con tanto como diría yo con tanto énfasis de la obtención de la autoconciencia del río que se obtiene mediante río separado que río separado es una ilusión el que yo sea yo y tú seas tú es una ilusión no es cierto por eso Madame Lavasque nos habla de la gran herejía de la separatividad la mente matadora de los reales la herejía de la separatividad porque no existe que no es cierto que yo sea yo y tú eras tú no es cierto todos somos yo todos somos fragmentos diferenciaciones del alma una pero hace falta esta separatividad esta diferenciación para que yo aprenda a amarte a ti y tú aprendes a amarme a mí hasta que comprendamos que somos uno y que mi amor por ti divino no como personalidades divino es amor al prójimo como a ti mismo porque el prójimo es ti mismo todos somos Cristo no Cristos Cristo uno a un nivel de conciencia superior todos somos Dios no dioses como han traducido la Biblia no somos dioses somos Dios pero esto es difícil de comprender porque la conciencia de unidad está muy lejos de nuestra somos los diosos los diósofos también las cadenas evolutivas también me sorprendió también ver las aves aquí y las aves si son unas ratitas con Alex o sea bueno forman parte de una evolución paralela paralela que en este punto está diferenciada luego los pájaros también entran en el reino de las hadas de las hadas evolutivas los elementales son involutivos cuidado hay hadas en reinos elementales involutivas y hay hadas evolutivas nos dice el maestro que las hadas evolutivas son las rosas las azules y las involutivas son las marrones las grises yo como no soy clarividente esto lo hago los clarividentes no lo sé tienen su papel en la evolución todos son almas todos son fragmentos del alma una que están que estamos evolucionando no estoy entiendo la pregunta que haces que por qué se encarnan en pájaros en una armilla porque se separan en esas cadenas evolutivas los ángeles encarnan en las aves y luego pasan en cambio otras cadenas evolutivas pues se cargan para los mamíferos el reino animal y los mamíferos o sea se separan los mamíferos y las aves como dos cosas diferentes y los que se encargan en las aves cuando llegan al final de esto ¿qué pasa? ¿a los mamíferos? ¿o pasan ya a la arena de las aves? a la arena de las aves ¿y luego al humano? el olor humano claro ¿pero qué pasa por las hadas y por las aves las hadas no están no tienen autoconciencia no están individualizadas tienen conciencia o sea que un animal por ejemplo un mamífero o un corazón o un gato antes de ser humano ¿no tiene que pasar por ser nada? no solamente las aves solamente las aves a ver no, no, sí que hay tantas cadenas y involuntivas y involuntivas o como habrá animales que son involuntivas las aves antes las almas que están en el reino de las aves antes estaban en el reino de los ángeles como los constructores menores que eran ángeles constructores menores aves hadas reino humano quinta iniciación constructores mayores los gatos están en el otro rango los gatos son animales de tercer rayo los gatos son animales almas de tercer rayo los elefantes son de primer rayo ahí los domésticos son los elefantes de primer rayo los perros de segundo rayo los gatos de tercer rayo y los caballos de sexto rayo son los animales que deben estar en contacto con el ser humano para que el ser humano les comunique les impulse este principio mental que les permitirá en su día ser individualizados es totalmente incoherente e ilógico que tengan en casa ratones lagartijas serpientes etc porque no tienen por qué estar en contacto con el reino humano no son domésticos el principio mental está muy lejos de desarrollarse y es la jerarquía que los desarrolla no es el ser humano mediante la domesticación se les impulsa el principio mental es que lo que dices del tercer rayo los gatos es como si hemos conocido alguien un alma de tercer rayo choca muchísimo porque los que venimos de la línea par francamente tenemos problemas con un alma de tercer rayo no sé tú si has tenido alguno pero de empatía total total en el sentido puede aparecer un tipo muy mental con un amor específico a través de una actividad muy inteligente pero ese feeling que tiene el segundo rayo no lo es claro al no verlo y el gato tiene una actividad muy curiosa es profundamente independiente y estas almas también es decir el gato si te quiere acariciar a ti vendrá a acariciarlo pero si tú lo vas a acariciar te va a decir que por aquí eso es típico del rayo impar el perro el perro el perro lo tiene conciencia o el caballo que tú puedes llevar el perro que tú puedes llevar de la correa esto es impechable en un gato en un gato imposible y la relación del tercer rayo del gato con el pueblo judío el gato tercer rayo con el pueblo judío tercer rayo primer sistema solar tercer rayo inteligencia activa tercer rayo las cosas cuadran falta de amor falta de amor falta de amor es la de las cinco humanidades de las cinco humanidades no el pueblo judío no el pueblo judío por ser por decir pero de las cinco humanidades la humanidad terrestre es la que tiene que enseñar el rayo del amor a la humanidad al pueblo judío hay cinco humanidades ya sabéis que hay cinco humanidades en el planeta las individualizadas que se empezó la individualización eso cuando hablemos de la individualización lo hablamos como se está bien la que se inició la individualización hace 21 millones de años y ahí finalizó la puerta de entrada al reino humano hace en la Atlántida hace 850.000 años esta es la humanidad que se denomina humanidad terrestre otra humanidad que fue individualizada en la cadena lunar una vida anterior de nuestro logos planetario hay otra humanidad que fue individualizada en el primer sistema solar y que penetró en nuestra evolución en la quinta subraza de la raza lante la semita que por esto se denomina semita ¿vale? y luego hay dos más una que está entrando actualmente y que está causando una de las problemas en la humanidad tremenda que son las ánimas que se le denomina ánimas condicionantes y aquí hay que diferenciar las que son almas condicionantes de las que son almas determinantes esto ya lo hablaremos que no nos vamos a ver y luego hay una quinta humanidad que está esperando a que el plan divino se instaure en la tierra para poder encarnar y que construirá una humanidad ni soñada por los por las lo destruye a todo ah bueno hay que preparar el camino del señor destruirá todo destruirá todo destruirá todo ¿vale? 6 más o 2 6 más o 2 6 más o 2 6 rayos el principio de la obediencia a la autoridad externa y a la fe ciega desaparecerá la autoridad externa líderes políticos religiosos ¿vale? Aguario que se sustituirá por el sexto rayo mediante la destrucción el primer rayo no si está pasando está pasando esto esto lo dijo el maestro tibetano hace 60 60 80 años está pasando séptimo rayo rayo constructor su aspecto inferior el sexto el sexo está desmadrado totalmente el séptimo rayo porque todos los rayos tienen su aspecto superior y su aspecto inferior ¿cómo respondemos a uno u otro? en función de la cualidad de la de la cualidad de la apariencia es decir de la vibración de nuestros vehículos respondemos al aspecto positivo bueno y al aspecto malo de cada rayo el aspecto bueno del sexto rayo no sé si lo hablamos de otro día es el idealismo el aspecto malo el aspecto negativo el fanatismo ¿por qué hay tanto fanatismo los jihadistas y todo esto? porque se están quedando sin energía por eso están desesperados ¿por qué los hombres luego salen de luna llena? porque están quedando sin energía lo mismo están ahogando el fanatismo está está acabándose porque el sexto rayo está desapareciendo y están haciendo sus últimos coletazos fanatismo religioso político etcétera 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 son energías son energías todo es energía estamos hablando de la vida de la cualidad de la apariencia todo es energía ¿y por qué quiere prevalecer una energía en vez de otra? ¿cómo que quiere prevalecer? no la energía va a desaparecer se desaparece entonces aquellas personas que están ancladas en aquella energía se están ahogando están haciendo barbaridades se están ahogando están a punto de desaparecer las iglesias cristianas los dirigentes ya saben que sus días se han acabado porque el sexto rayo está desapareciendo nada más que por eso otras religiones quizá no lo saben pero pero pasará desaparecerán todas las religiones y aparecerá la nueva religión un punto ya pasado ese último rayo lo que dice es los católicos tienen un problema gravísimo con el tema del sexo han destapado la caja de los truenos en todo el mundo el actual papa desde que llegó han aparecido casos de que de las que cada día salen casos hace 40 50 años y como bien explicas ese tema del séptimo rayo el sacro mal trabajado acabará acabando acabará vamos destruyendo de raíz precisamente la creencia las creencias ya era hora ya era hora ya era hora ya era hora el sexto rayo piscis está basado en la autoridad externa la obediencia al líder religioso etc y a la fe ciega y se sustituye por la comprensión interna ¿qué es la comprensión interna? la conciencia crística la intuición la intuición la gente ya no se ya no obedecerá al tutor como dice San Pablo en Coloseno o en Cálatas ya no obedecerá al tutor sino que obedecerá a su padre Abba a su padre lo será la conciencia crística y ese despertar de la conciencia crística que aparece como valores como un valor de solidaridad de hermandad de fraternidad de todos estos son valores que proceden de la conciencia crística de esa cualidad que hablábamos del alma aparece ese sentido de responsabilidad cuando la gente cumpla con su deber por sentido de responsabilidad estamos intentando una nueva edad cuando la gente trabaje para ganar dinero esto es cristiano esto tiene que desaparecer y desaparecerá no cabe un mundo desaparecerá bueno hay alguna pregunta esos temas ya los hablaremos porque me parece que hay prevista una conferencia sobre el día de la oportunidad y también sobre la iniciación no sé bueno esos son temas muy muy de actualidad ¿lo dejamos aquí? vale perfecto muchas gracias es interesante porque hablamos a ningún nivel muy abstracto y cuando alguna cosa la aplicas al día a día pues táctico es también ¿no? es que la sabiduría la sabiduría antigua tiene que dar explicación al ser útil a lo que está pasando a la vida al momento al día a día unas descubraciones sobre yo que sé una idea tal bueno pues ¿qué pasó hace 20 millones de años? pues sí muy interesante pero estamos ahora ¿no? estamos en el día de la oportunidad y ahí hay que ver cuál es la oportunidad que tenemos nosotros hoy vamos a hacer unos minutos de 20 pues vamos a hacer vamos a hacer muchas gracias 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 por ver el video. 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 Gracias.